China ha entregado suministros de ayuda a Ucrania como alimentos, cobijas y sagos de dormir. Estados Unidos han estado enviando armas mortales. El 16 de marzo, Estados Unidos anunció 800 millones de dólares adicionales en ayuda militar para Ucrania. Esto suma más de mil millones de dólares en asistencia militar. Esto traerá estabilidad y seguridad o causará más víctimas. ¿Qué es lo que más necesitan los civiles en Ucrania? Alimentos o armas. Cualquier persona racional con sentido común no tendría dificultad en saber la respuesta a esta pregunta.